¿Cómo están peloteritos? Hoy hablaremos del partido por el sudamericano sub-17 y es que el día de hoy se juega la tercera fecha del sudamericano sub-17 y hoy nuestra selección peruana tendrá un duro encuentro ante su similar de Paraguay, en un partido clave, ya que perdimos el partido anterior ante Chile lo cual pone a los mapochos prácticamente al borde de la clasificación, pero a mi perucito se le complica la clasificación, ay mamita espero que la prensa mufadora no sale a esta selección, donde vuelvo a decir que tenemos una generación interesante, puesto que después de ver el partido ante Chile, me doy cuenta de que hay jugadores que están en esta selección recomendaditos por alguna empresa auspiciadora de la selección, por ejemplo el jugador de la cruz y el delantero Grimaldo creo que son los puntos bajos de mi perucito, puesto que no demostraron lo que los demás compañeros y, mientras uno se dejó pasear por encima por el chileno Tapia, el otro chocaba contra los delanteros de Chile y rebotaba, aparte es un no habido con la pelota en sus pies, en fino y la formación de nuestro perucito es la siguiente, Massimo Sandy en el arco, Klumbert Aguilar, Aaron Sánchez, Carlos Montoya, Matias Yontop serán nuestros defensas, Alessandro Burlamac y será titular, Pedro de la Cruz, Carlos Ruiz, Oscar Pinto serán nuestro volantes, y arriba Joao Grimaldo y Nicolás Figueroa serán nuestros llamados a romper la Valla Guaraní, ahora veamos la alineación de Paraguay, Antonio González será el arquero, Ulises González, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios serán los defensas, Rodrigo López, Fabricio Peralta, Wilder Viera, Junior Noguera, Orlando Colmán serán los volantes y Diego Duarte en la punta, Bueno pues hermanos, como siempre desearles lo mejor a mis, paisanos, a continuar con la buena racha ante los guaraníes, en este partido tenemos bajas importantes como Caipo y Selly, por lesión y acumulación de tarjetas respectivamente, esperemos que los reemplazantes de estos jugadores hagan un gran partido y que no se sienta la ausencia de estos referentes, como siempre digo todos tenemos que apoyar a nuestros paisanos, hoy todos somos blanquirroja concha de su madre, vamos peru carajo, les dejo algunos enlaces para poder ver el partido en la descripción del video, eso es todo por el video peloteritos, les dejo una riquita arenga y espero gritar un, ¡Gol carajo! Ah, falta la arenga de sí, yo hice, la arenga de sí, muchachos, ahí está, hay que, hay que ganar este partido, no podemos hoy día perder, hoy no podemos perder, este es el partido del año, no podemos perder muchachos, tenemos que apretar a este equipo, resulta por el, por el equipo, ¡Log higui! ¡Log! 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 ¡Victorian! ¡Victorian! ¡Suscrite! Gracias por ver el video.